Este hospital nivel 1 no es producto de la casualidad. Acá hay recursos bien administrados, en forma transparente, inteligente, poniendo siempre como protagonista a quien debe serlo, que es la gente. Y somos un gobierno sencillo, un gobierno modesto, pero con enorme sensibilidad y sentido de dónde debe ir el recurso público. El destino nuestro, el tuyo, el de todos, está en manos nuestras, del pueblo de Misiones. Y esto es esfuerzo, no es un gobierno que nadie se equivoque. No es mérito de un gobierno, es mérito del pueblo de Misiones. Esto lo pagó la gente de Aristóbulo, lo pagó el que trabaja en la Zafra, lo pagó el comerciante de Posadas. Todos los misioneros contribuyeron porque somos solidarios. a través de renta y una política fiscal que tenemos, de recaudar, no endeudarnos y hacer las cosas que tenemos que hacer. Es posible, pero siempre de una concepción propia, nuestra, misionera, nadie nos viene a explicar lo que tenemos que hacer. ¿Saben por qué? Porque la gente nos dice lo que tenemos que hacer.